históricamente han privado nuestro estado. Con los recursos que se obtuvieron de Santa Rita, hoy tenemos ya un proyecto, dos, verdaderos, uno en el municipio de Guadalcasa y otro en el municipio de Santa Catarina, que son los municipios de muy ahora a grado de pobreza y marginación, en donde espero que antes de que concluya este año, pues ya los tengamos en funciones, produciendo y generando fuentes de empleo en lugares donde nunca antes teníamos. Y particularmente, debo decirles que me siento muy reconocido en que la visita que hicieron con nosotros todos los representantes de la Empresaría Potosino, pues mostraron un interés, yo diría, importante en hacer sinergia con nuestros productores del campo, bien sea para generar créditos que les permitan detonar con mayor rapidez, o bien la posibilidad de dar llevador agregado al producto del campo de estos invernaderos en tal suerte que tengan un mejor precio y que sea directamente el producto del invernaderos. Gobernador, ¿tienes que por el asunto que tiene que, pues ahí, las agresiones verbales y incluso físicas que hubo a hacer su persona por parte de los maestros? ¿Para dar alguna denuncia o cómo se va a hacer? No, no hay ninguna denuncia, ni hubo agresión física de parte de MIA ni de la otra persona del servicio de hoy. Decirles que me ingrepó con un agravio y le comentaba que ese no es el mecanismo de solicitar atención por parte de la autoridad. Y entiendo que de repente, pues, al calor del cruzante, con los ánimos, pues, alterados, es fácil proferir algún propelio, condición que, pues, yo reitero, creo que este gobierno se ha significado por dar transparencia y honestidad al manejo del recurso público. Entonces, me siento agraviado cuando me llaman que soy maldita, pues, que no le abonan a esa condición. No hubo de parte del servidor ni física ni verbal agresión. Creo que fue el escenario, a lo mejor, la propia exaltación de ánimos que ve y lo que propició, pero hubo mala información para algunos de los medios de comunicación en donde me acusan de que agredía a una persona, condición que es totalmente falsa, y también es totalmente falso que en esta persona haya verdad un servidor. Doctor, ¿alguien? ¿Pero de qué manera andamos con atención a las demandas que se han nacido? Bueno, está bien, en revisión, yo le he pedido ya al titular del COACH que tenga una reunión con un servidor para que hagamos una relación muy puntual y que podamos dar, finalmente, a recibir una respuesta que vaya, pues, encaminada a dar las condiciones reales y dar también una respuesta muy puntual a quienes están en esta actitud de disidencia y de reclamo. Reiterarles, cuando hay incidentes de índole sindical, el gobierno no tiene ninguna injerencia en la vida interna de los sindicatos. Nosotros somos siempre respetuosos de la autonomía sindical y creo que el escenario donde debe que tuviese estas diferencias expresamente en el seno de los propios sindicatos. Doctor, un medio de circulación nacional publica que en Villa de Ramos al día siguiente de ese enfrentamiento que hubo regresaron los atacantes y mataron a 12 personas. Aquí nosotros sabemos que eso no es cierto. Bueno, reiterarles, ayer, doctora, al caso de los hermanos estuvimos reunidos en el Comité de Seguridad donde se nos ha informado con alteración el avistamiento de vehículos con gente armada por lo que de inmediato tomamos un operativo de vigilancia en el que estuvo pendiente el Sistema de Seguridad Pública del Estado y recibimos apoyo por la cercanía de inmediato y ante la magnitud de la nota que nos enviaron apoyo por parte del Erólico Corte Mexicano que corresponde a la región de Zacatecas no confirmando ninguno de los elementos que nos habían hecho en esta demanda. O sea, no hay confirmación. No tenemos hasta ahorita información fidedigna por lo menos la que pudimos revisar a través del Sistema de Seguridad Pública del Estado conjuntamente con el apoyo que nos brindó por cercanía y por los límites del Estado de San Luis el Ejército Mexicano que usted está comentando en Zacatecas. ¿Y continúa la vigilancia del Ejército en la zona de Bogotá? Estamos trabajando tenemos ya obviamente las áreas que para nosotros son prioritarias del Estado y que nosotros estamos en operativos mixtos el día tuvimos un evento en el que participó la Policía Federal para cumplimentar una orden de prensión en donde fue reforzada esta acción con elementos del Sistema de Seguridad Pública del Estado y también con el apoyo de la propia Policía Municipal en donde se concluyó hasta donde tenemos la información con la detención de tres personas. ¿Esto operativo en Ciudad de París? Gobernador quisiera preguntarle en el hospital central se encuentra el caso de un niño que se llama Oscar los papás pidieron el expediente sin embargo no se les entregó completo piden empezó un doctor a darles el tratamiento y luego el mismo hospital retiró a esa doctora ¿qué es lo que procede ahí para los padres si quieren a esa doctora que los retiene si yo lo que les pediría hay una comisión estatal de arbitraje médico que es quien interna y apoya la relación entre el restaurante de servicio y quien se sienta pues en discrepancia con el tratamiento médico de tal suerte que esta comisión estatal aporta peritos de manera obviamente que son expertos en la materia y que actúan de manera imparcial para el interno y también y ahí determinar si ha o no responsabilidad bien sea al propio usuario o bien a la institución de salud que proporciona el servicio ¿es delito federal cambiar el expediente médico? es una alteración al expediente que debe ser sancionado en la propia institución que es el primer paso si es que es cierto es un incidente porque el expediente lleva un orden cronológico en donde se nota fecha ahora el nombre del médico tratante y verdaderamente es vice que cambia las hojas de manera fácil o sea es un expediente que lleva un orden cronológico con fecha firma y horas del médico tratante del propio servicio de enfermería del laboratorio de gabinete de todos que intervienen la atención del paciente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias